Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua en un episodio más de Leyendas Urbanas, Negras y Absurdas del Rock and Roll. El episodio anterior está aquí en el canal, por si acaso no lo has visto, te hago la invitación para que lo veas. En este primer capítulo hablamos de los Beatles de, obviamente, John Lennon y Paul McCartney. Así que si no lo has visto, te hago la invitación para que lo veas. Ok, en esta ocasión vamos a hablar de una de mis bandas favoritas, que es Led Zeppelin. Esta banda surgió en Inglaterra en los años 60, conformada por Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bohan. Este cuarteto inglés, pues obviamente inspiró a otros músicos a formar sus bandas, como fue el caso de Paul Stanley, vocalista de Kiss, y Chris Cornell, que en paz descanse Chris. Ok, Led Zeppelin, musicalmente hablando, es una mezcla de rock and roll con blues. No soy tan amante del blues, pero reconozco que es interesante el sonido que obtuvo Led Zeppelin al hacer estas mezclas. Jimmy Page tocaba en una banda llamada The Jarbears, The Jarbears, donde también estuvo Eric Clapton. Es decir, una onda muy, muy de blues. El blues está estrechamente relacionado con el ocultismo, porque su principal exponente, que fue Robert Johnson, quien supuestamente vendió su alma al diablo, pues obviamente era el mejor bluesman, o se quería convertir en el mejor bluesman, e inspiró a Jimmy Page y a otros músicos a tocar blues. Ok, Led Zeppelin es una banda que en su mejor etapa, en su mejor época, causó grandes disturbios. Cuando salían de gira, hacían destrozos en los hoteles en donde se hospedaban, rompían los muebles que estaban en las habitaciones de los hoteles, y otras cosas más que no se pueden decir en estos espacios de YouTube. Pero era una banda realmente peligrosa, era una banda que lamentablemente ya no vemos de este tipo de bandas hoy en día. Como diría Gene Simmons recientemente, el rock and roll está muriendo. Ok, Led Zeppelin lo mencionamos en este canal que es de misterio, porque Jimmy Page, ese gran guitarrista inglés, siempre ha estado ligado al ocultismo, hace apenas dos días estaba viendo en redes sociales la noticia de que Jimmy Page vive en una residencia embrujada, y sinceramente, vaya, no me sorprende. Jimmy Page compró una residencia que perteneció al mago negro, Alistair Cronley. Alistair Cronley tenía una mansión o una residencia, vaya, una como finca, en el lago Ness, precisamente en ese lago donde dicen que se aparece, o se aparecía el monstruo del lago Ness. Pues en ese lugar, muy cerca de donde se dieron estos avistamientos del monstruo, Alistair Cronley tenía esta finca o esta, pues, residencia, y ahí Alistair Cronley se reunía, pues, obviamente con todos sus seguidores, con todos sus adoradores, y hacían misas negras, hacían reuniones algo misteriosas, y todo este rollo. Supuestamente, Alistair Cronley dijo que, vaya, anterior a él, ya se habían dado algunos fenómenos extraños en ese sitio, que, supuestamente, en ese terreno, donde fue edificada esa mansión, había estado una iglesia que les habían prendido fuego, es decir, que habían reunido a toda la congregación, y que los habían quemado vivos. También que ahí ejecutaban personas en la guillotina, y que de repente, durante la madrugada, se escuchaba cómo caía la cabeza y cómo rodaba. Ese tipo de cosas son las que Alistair Cronley comentaba que sucedían en ese sitio. Después, muchos, muchos años después, esta hacienda la compra Jimmy Page, gran ocultista y gran mago, bueno, yo así lo considero, porque él es el primero en... en incluir imágenes satánicas en las portadas de los discos de Led Zeppelin. De hecho, él desarrolló cuatro signos, que ahorita los estás viendo, él los desarrolló uno para cada integrante de la banda. Y el más sofisticado, el más complejo, es precisamente el de Jimmy Page, que es el signo o el símbolo del ritual de la magia negra, de la música. El famoso Soso, que llegó a aparecer, obviamente, en portadas del grupo. Soso, que es cautivos de Satanás, el hechizo de la música. Y hay que recordar que Led Zeppelin tiene una de las canciones, pues, más emblemáticas, oscuras, siniestras, que realmente no sabes cuál es el significado real de esta canción, que es Stairway to Heaven, Escalera al cielo. No sabes si realmente es un himno satánico o una simple melodía de verano, que, por cierto, en algún momento, en algún momento dado, al grupo se le acusó de plagio, precisamente, por esta canción. Ahora bien, ¿por qué me llama tanto la atención Led Zeppelin? Bueno, aparte del ocultismo, aparte de los símbolos satánicos que aparecen en las portadas de sus discos, los temas de algunos discos también dejan mucho que desear. Como la casa del sacrificio, bueno, te quedas así pensando a qué se refiere, ¿no? Creo que, pues más o menos, intuyes a qué se refiere con esto Jimmy Page y el resto de la banda. Ahora bien, también en algunas portadas de sus discos han aparecido los famosísimos agrogramas. ¿Qué es un agrograma? Son estos mensajes, supuestamente, de origen extraterrestre que aparecen en los campos de cultivo. Como te puedes dar cuenta, Led Zeppelin es una mezcla entre demonios, fantasmas y seres extraterrestres, que en lo personal a mí me llaman muchísimo la atención. En Mazatlán, Sinaloa, van a decir, me estás hablando de Led Zeppelin y te cambias a Mazatlán, Sinaloa, qué onda, ¿no? A ver, espérate, espérate. En Mazatlán, Sinaloa, hubo un caso muy, pero muy interesante, que es el caso de la casa Erickson, una casa que ya no existe, que fue demolida, derribada, para construir ahora una zona residencial para personas que vienen del extranjero. Yo hace unos años tuve la oportunidad de ir a ese lugar y ver los restos, lo que queda de la casa Erickson, que es una fuente que está a la entrada. ¿Por qué menciono la casa Erickson y a Led Zeppelin? Bueno, en esa casa Erickson, donde se realizaban misas negras, algunos dicen que se realizaban sacrificios humanos. ¡Wow! ¡Qué perverso! ¡Y qué miedo! En ese lugar, dentro de la casa, había murales. Obviamente había murales dedicados a Belzebú, a Satanás. Y había un mural donde había seres extraterrestres de los llamados grises, de los cabezones. Gente que es de Mazatlán, obviamente que vivió en aquella época de los años 70, en algún momento recorrieron esa mansión que quedó abandonada por mucho tiempo, y llegaron a ver estos murales. A mí lo que me llama la atención, cómo es que la magia negra se relaciona con los seres extraterrestres, con los cabezones. ¿Qué tienen que ver los marcianos con el diablo? No lo sé. No sé si hubo alguna conexión, o por qué demonios, o por qué carajos, mejor dicho, los mezclaron, ¿no? Satanismo con seres extraterrestres. Bueno, esto sucede con Led Zeppelin. Ellos estaban metidísimos en el ocultismo, pero también en esta portada aparece un agrograma. Te quedas, bueno, ¿qué tiene que ver un agrograma que se identifica que es de los seres extraterrestres con el ocultismo? No sé. Pero bueno, a lo mejor fue una simple puntada, ¿no? del grupo o de alguien que diseñó esa portada. Regresando con Led Zeppelin. ¿Por qué se desintegra Led Zeppelin? Aquí viene la leyenda urbana y una historia bastante macabra que no creo, vaya, a nadie le consta que haya sido así. Pero dice lo siguiente, John Bohan, que era el baterista del grupo, era una persona que le gustaba el trago. Lamentablemente, falleció de una congestión alcohólica. ¿Y en dónde creen que falleció? Así es. Falleció en la finca que compró Jimmy Page, que perteneció a Aleister Crowley y que estaba precisamente en el lago Ness. Ahí es donde John Bohan fallece de una congestión alcohólica y esto marca la desintegración de Led Zeppelin. Algunos detractores del grupo, algunas personas que quieren ver el diablo en todos lados, han dicho el absurdo que el alma de John Bohan le entregaron, obviamente, que fue Jimmy Page quien entregó el alma de John Bohan para seguir teniendo fama mundial. Esto es un absurdo, es una tontería, Led Zeppelin era. Creo que la banda más popular y más fuerte que existía en Inglaterra y obviamente dar el alma de uno de tus integrantes que marcó la desintegración del grupo es un absurdo. Sin embargo, hubo gente que así lo dijo. Muchos años después, ya que Led Zeppelin se había desintegrado, corrió otro rumor bastante desagradable que fue el deceso precisamente de la hija de Robert Plant. Si no mal recuerdo, creo que así es la historia. Y entonces decían que Jimmy Page había algo, bueno, que había tenido algo que ver con el deceso de la hija de Robert Plant. Ese tipo de historias se platican, se cuentan y son absurdas. El hecho es de que no falta alguien que diga ¡Ay, no! Es que se murió. No, pues de seguro fue Jimmy Page quien estuvo detrás de todo eso. Y eso son pues leyendas o son leyendas urbanas absurdas que se platican de estos grupos. Lo cierto es que en 1995 Robert Plant y Jimmy Page se unen en una reunión, bueno, se reúnen para no formar de nuevo Led Zeppelin porque nunca apareció el nombre de Led Zeppelin en los tickets de los conciertos. Era solamente Robert Plant y Jimmy Page. Nunca apareció el nombre de Led Zeppelin. ¿Por qué no invitaron a John Paul Jones? Precisamente y decía Robert Plant que no quería que la gente pensara que era una reunión de Led Zeppelin. Así que bueno, esto es lo que se dice, lo que se comenta de Led Zeppelin. Una banda que inclusive el mismísimo Gene Simmons ha dicho si se reuniera a Led Zeppelin sería lo más extraordinario que podría pasar en la faz de la tierra, obviamente en el ámbito musical. No sé si esto sea así, pero a mí me gusta mucho Led Zeppelin. Algunas canciones, no todas, no soy gran fan de Led Zeppelin, pero reconozco que Stairway to Heaven, Black Dog, son canciones que nadie podría superar. Bueno, así llegamos al final de este video. Yo espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué leyenda urbana, negra, oscura, de qué banda te gustaría que mencionara en los próximos videos. Lo que sí te puedo mencionar es que en futuros videos aparecerán en esta sección Kiss, Alice Cooper, ACDC. Por lo menos esos tres grupos sin duda alguna aparecerán próximamente en estos videos. Bueno, gracias, gracias a todos ustedes por verme y bueno, una disculpa si de momento o por momento me hago pausas o hablo lento o no se me entiende tal vez, digo, no sé, pero es que apenas estoy recuperándome ustedes saben perfectamente lo que viví en enero que bueno fue lo del COVID este no sé si tenía que mencionarlo o no pero si ven que se me va el aire que me falta un poquito el aire este es precisamente por eso estoy apenas recuperándome me cuesta a veces trabajo hablar y tener la buena respiración que se requiere para estos videos pero bueno de antemano les ofrezco una disculpa si si me escuchan así como que está pausando mucho bueno no es por otra cosa que me falta un poquito de aire pero ahí vamos ahí la llevamos y gracias a todos ustedes por su apoyo y por su cariño nos vemos próximamente bye bye bye